bueno chicos ya tengo aquí preparado mi material para empezar con mi paludario muchas de las plantas no sé los nombres pero es lo que he estado viendo por ahí informándome la arcilla para que sirva de sustrato para drenar vale 5.99 en verdecora he comprado todo la tilansia que es lo más caro la planta que es de paredes vale que en el aire son plantas aéreas que venían ya con la roquita mira qué chulas esto pues será de mistral bonsai de la zona del mundo del bonsai pues las tilansias fueron perdona 6.99 las tilansias 6.99 y 6.99 la tilansia y la carnívoras son 5.99 que esta pues también es típica de paludario por lo que he visto ahí luego estas chiquitinas pues que ya al que lo vea pues la reconocerá como podéis ver 1.29 la bromelia 2.99 no miento esto es musgo 1.29 pasa es que lo mal es que como no han puesto los nombres de las plantas entonces por eso yo no sé bien pero bueno ya los averiguaré musgo 1.29 está también 1.29 más que están bastante bien y está 1.29 verdecora señores y esto también typical paludario 1.99 está así que pone el nombre citonia m 20 en 9 las demás planta verde planta verde vale pues eso es todo chicos ya os diré avanzando de momento tenemos aquí las plantitas tenemos la arlita bolas de arcilla y fuera tengo el pino la corteza de pino y forrando el paludario con silicona en la corteza y voy introduciendo las plantas de momento las voy poniendo dentro de algún sitio con agua a ir echando frus para que no se sequen bueno chicos aquí está nuestro proyecto que voy a intentar grabar paso a paso consiste en un paludario vivario tengo preparadas las plantitas que las he comprado en el verdecora y ya os contaré un poco las especies que las tengo aquí voy a llevar dos semanas aquí con la luz y pulverizando agua aquí está el material corteza corcho arlita y corteza de pino esto va a ir primero voy a poner la arlita luego la redecilla entre la arlita y la fibra de coco que no está aquí vale pero faltará la fibra de coco y en la corteza de pino es para forrar las paredes pero ahora voy a ver un poco la distribución con la corteza y lo que ver qué es lo que forró con corteza y qué es lo que forró con sea con corcho perdona o con corteza de pino es que me da miedo está pegando con silicona la corteza de pino y luego un día quiero usarlo para otra cosa y ya lo condicionó a eso no lo sé y ¡Suscríbete! 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 esta que he cogido hoy también ¿me podéis ver todas estas miniaturas?